Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Este segmento, el cual titulo 5 preguntas, servirá de instrucción para poder guiarnos con respecto precisamente a eso, a 5 preguntas. Estas preguntas por lo común van a girar en torno a temas políticos, sociales, económicos y de diferentes rubros. Actualmente el mundo vive una crisis de naturaleza económica que ha recrudecido la economía y el movimiento de circulantes. Esto se debe a múltiples razones. Primero, la secuela del COVID-19 y la paralización de la economía mundial, pero también la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué resulta? Que eso, por la globalización del mundo, nos afecta a nosotros también como nación. El asunto está en que las políticas internas de la República Dominicana tienen que girar en torno a reducir la desigualdad, reducir la pobreza y, por supuesto, provocar que haya un movimiento económico que sea lo suficientemente bueno para que se mantenga el comercio. Lo que ha pasado actualmente en la República Dominicana es que esas medidas no se han tomado en la dirección esperada y por eso tenemos más desigualdad e inclusive, en medio de la crisis económica que actualmente nosotros vivimos, tenemos que un pequeño por ciento de la población concentra casi toda la riqueza. A eso se le llama desigualdad. Y lo explico en un término simple. Por ejemplo, el coeficiente de Guini, que sirve para medir precisamente eso, los niveles de desigualdad. Si, por ejemplo, hay 100 panes y hay 100 personas y a cada persona se le entrega un pan, eso significa que hay una distribución correcta de la riqueza. Pero si de las 100 personas solamente una tiene los 100 panes, significa que la distribución de la riqueza no es correcta. Eso es lo que pasa actualmente en la República Dominicana, que la distribución de la riqueza es muy desigual. Y por eso tenemos poca gente con mucho dinero y muchísima gente que no tiene nada. Actualmente, el presidente de la República, Luis Abinader, tiene la posibilidad de repostularse, para lo que no tiene impedimento desde el punto de vista constitucional. Sin embargo, hay varios aspectos que hay que considerar. Primer aspecto. Su partido tiene un nivel de desencanto, principalmente en la militancia media y baja, ya que se sienten excluidos del tren gubernamental. Dicho de otra forma, no tienen espacio de participación. Pero también está el aspecto económico. Yo entiendo que el principal enemigo político del presidente Abinader es la economía. Ningún gobierno logra reelegirse en medio de una crisis económica. Si la economía va bien, la gente vota por el gobierno actual. Si la economía va mal, por lo común, la gente emite sufragio en contra del gobierno. Por lo tanto, yo entiendo que lo que el presidente debe de enfocarse es en un correcto manejo de la economía, en una buena distribución de la riqueza y apagar los fuegos internos de su partido para que su repostulación sea exitosa. El tres veces presidente de la República, Leonel Fernández, quien tampoco tiene impedimentos constitucionales para aspirar, tiene una gran ventaja. Y es que, por lo común, el electorado dominicano, cuando siente incertidumbre, regresa hacia el pasado. Se evidenció eso con Joaquín Balaguer en el año 1986. Se evidenció eso con el mismo Leonel Fernández cuando sale del poder en el año 2004. Se evidenció eso con Hipólito Mejía en el año 2012 cuando estuvo a punto de ganar. Y actualmente el presidente Fernández tiene esa posibilidad. Pero para eso necesita una oposición unificada, una estructura partidaria sólida y que haya una debacle económica en el gobierno para que eso en términos políticos le favorezca. Abel Martínez está siendo candidato de un partido que se encuentra francamente deteriorado. El PLD diariamente le renuncia a gente. El PLD va apuleado, aunque siempre he dicho que hay un alto componente de loafer, de judicialización de la política, con relación a las personas que han sido enjuiciadas y catalogadas como corruptos y sustractores del erario público. De todas maneras, yo entiendo que él tiene amplias posibilidades, pero para eso necesita limpiar un poco la imagen y mancha que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Pero sobre todo, necesita mantener el segundo lugar y apostar a una segunda vuelta para que en el marco de una segunda vuelta, la gente de la fuerza del pueblo le brinde apoyo a él, si es el caso. Montecristia, a pesar de que es una provincia pequeña en términos numéricos, con respecto a otras demarcaciones, es una demarcación muy compleja. Hay varios municipios, varios distritos, ya hay varios aspirantes. Moreno Arias, que es actual senador y obviamente desea continuar. Bernardo Alemán, dos veces diputado, dos veces senador, quiere volver a ser senador. Eduardo Rodríguez, actuar precandidato del Partido Fuerza del Pueblo y único que hasta ahora está aspirando en ese partido. En el nivel congresual está Miguel Domínguez, está Rosendi Polanco, que es actual diputado y quiere continuar. Domínguez es de la fuerza del pueblo. El caso es que todos los aspirantes deben de recorrer toda la provincia, concitar apoyo, pero sobre todo, fortalecer sus estructuras para poder conquistar el voto en cada una de las 189 mesas electorales que tiene la demarcación, que aglutinan a más de 86 mil votantes. Yo entiendo que en el marco actual de circunstancias políticas muy pocos entenderán lo que hay que hacer para poder ganar.